Esta noche conversamos con una familia hispana que está de luto. A sólo 72 horas de la tragedia, la familia ha roto el silencio tras el asesinato de un adolescente de sólo 17 años. Según las autoridades, el joven trató de defender a una pareja de hermanos en un ataque, pero una bala acabó con su vida. Ahora la familia se enfoca en dos cosas, en honrar su nombre y pedir justicia. El dolor de esta madre del condado manatí es imposible de ocultar. Hace sólo tres días, su hijo Fernando García Núñez murió mientras intentaba separar a unos hermanos que se encontraban en una discusión con un joven de 21 años, quien le disparó, ocasionándole la muerte. Cuando llegamos al hospital, pasaron tres horas y fue cuando nos dijeron que nos habían tirado un balazo por defender a alguien. En medio de esta tragedia, la tía de Fernando fue la única de la familia que logró conversar con nosotros, describiéndolo como un chico talentoso, trabajador y con toda una vida por delante. Él era alegre, era un niño bien dulce. Siempre para todos decía, los quiero. Ahora, esta familia de origen mexicano pide justicia para el presunto responsable, quien se encuentra tras las rejas y en espera del juicio. Ojalá y toda la justicia se vaya hacia él para que pague lo que hizo. Núñez no sólo lamentó la muerte de su sobrino describiéndola como un acto sin sentido, también la de las miles de personas que son víctimas de la violencia con armas de fuego en el país. Están como si nada en la calle con la pistola y se creen con valor cuando la traen. Confiados en que se hará justicia, ahora quieren honrar la memoria de Fernando describiéndolo como su pequeño héroe. Le queremos dar el último adiós como se merece. Y hablando de ese último adiós, la familia nos dijo que el funeral y posterior entierro se llevará a cabo el próximo 24 de junio en Bradenton. Si desea apoyar a esta familia de la Bahía de Tampa en la recolección de fondos para darle el último adiós a Fernando, puede visitar nuestra página web tampahoy.com.